Seguimos en Flor de Verano y te cuento que desde hace 25 años Perfumerías Gotas brinda a sus clientes atención personalizada y productos de calidad. Nuestra misión se basa en satisfacer las necesidades del público y brindarles el mejor servicio. Gracias Perfumerías Gotas y muchas gracias a Bilbo Café por las cosas riquísimas que nos mandaron hoy. La torta de Bilbo es espectacular. Nosotros compartimos todo acá. Pero dejen un poquito porque para producción. Ya chocotorta ya casi me queda. Yo cumplo en junio, quiero una chocotorta. ¿Qué día de junio? El 21. Muy bien. Flor, ¿estás por ahí? ¿Vamos a hacer el juego? Muchos mensajes están llegando. Ay sí, estoy acá. Que no falte la torta, dijo la Cia Cardini, te juro. Viste que era exquisita. Me encanta la torta de Bilbo Café. Me encanta el colgante que tenés. Te juro. Ay, ¿viste? ¡Bañero! No, bañero no, guarda vida. Lo tenés jarpiendo. Tenemos el juego. Pobrecito. Agarrá el bañero. Escúchenlo. Bueno, a ver, la gente ya votó, chicos. ¿Qué dicen? ¿Vamos a jugar? ¿Podemos jugar? Sí, están como locos. Ay, mira el dibujo. Bueno, ahí está bien, ¿eh? Hay muchas bombuchas. A ver, manden mensajitos de WhatsApp al 11-28-89-65-53. Te llamamos. Tenemos que hacer un llamado. ¿Cuántas bombuchas hay en el padre? ¿Qué dice? Bueno, mostramos una foto más o menos de cuántas bombuchas hay. Sí, está saliendo. Si adivina, se ganan. Bueno, los pasajes a Mar del Plata, la estadía en Bien Argentino y también, de paso, una cena en Dopo. Me amó, una cena para las dos personas, una cena divina, que es completito, con todo y con vino incluido. A ver, un momentito. Ahí tenemos en línea. ¿Te parece? A ver, Flor, para qué tenemos, me parece, la participante. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamás? Silvana. Silvana, ¿sos chiquita o no? No, no. ¿Sorribe? Lo que pasa es que estoy re emocionada. Estamos acá con mi hija, la amamos a Flor. Lo miremos todos los días. Qué bueno. Bueno, vas a jugar con Flor. Me encanta. ¿Tienes que decir cuántas bombuchas tienen el balde? Bueno, mirá, para mí hay 26. ¿26? Sí. Ay, pero... Son divinos todos, chicos, la verdad es que nos encanta, mirá. Es un balde, querida. No es un tacho de 20 litros. Por favor, Flor, 26. Si no pincha alguna. Si no pincha alguna. ¿Estás segura? ¿Estás segura? ¿No querés pensar la respuesta? Otra chance más. No, no, no. Pensalo. Para mí es mucho menos, para mí es mucho menos. Me imagino el distrito en el balde y bueno, va a cambiar. Un momentito. Me parece que Flor te está ayudando un poquito. Dice que hay muchas menos. Exacto. A ver, te puedo decir... Claro. Más de cuánto y menos de cuánto. Tirame, no, a ver. Te voy a dar tres chances, te voy a dar tres chances. Ya, eh. Atención. A ver. El Chavo del 8 más 3, basta. ¡Oh! Me enojan. Ahí tiró algo. Te tiró una repista. Una reayuda. Ya está, no digas la pista, ya lo dije. En el área te la dejó. Ahí está. Está dormido, Silvana. Un número que nos come el vivo, querida, que viene Betty la fea. ¡Oce! Bueno, a ver, ahí dijo. A ver. ¡Ay, hoy! ¡Oce! ¿Qué hoy? ¡Oce, dijo! A ver. ¿Cuántas? A ver, vamos a ver. ¿Está preparado, bañero? ¿Están heladas? A ver. Vamos a contarlas, ¿eh? A ver. ¿Cuántas? ¿Ese cuerpo? Una. ¿Le rompió? Dos. ¡Ay, no! ¿Qué hace? ¡Ay, se la revienta en la cara! Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Tres. Diez. ¡Ay, por favor! ¡Oce! ¡Pero ganó, mirá! ¡No! ¡Todavía! ¡Todavía que le iban a hacer! ¡Qué marginal que estará que no nos dejan entrar en la pileta y por lo menos nos tiran un poco de agua, imagínate! ¡Pero ganaste! ¡Que ganaste los pasajes a Mar del Plata, te ganaste las entradas para la vida argentina y además, la cena en Dopo. ¡Muy guay! ¡Para que se me salió la... ¡Muy gracias, chicos! ¡Acá estamos! ¡Me quedé helada con el juego! ¡Que se vayan a ver con el guarda vida! ¡Ay, es una genia! ¡Todos, chicos! ¡Qué te digo! ¡Guay, eh! ¡Guay si no se saca una foto con nuestro guarda vida! ¡No, gracias! ¡Gracias por llamar a vos! ¡Te mandamos un beso grande! ¡Gracias, beso! ¡Qué placer! ¡Qué divertido! ¡Un beso, querida! ¡Gracias por mirarnos todos los días! ¡Qué suerte! ¡Mirá con qué poco nos divertimos! ¡Con qué poco! ¿Viste? ¿Y por qué queremos que ganes? Si tampoco se llevan cero kilómetros, son sus pasajes a Mar del Plata. ¡No, no! ¡Pará flores por Costa Atlántica! ¡Ay, la comida y todo! ¡Obvio! ¡Por eso! ¡Está bueno! ¡Está bueno, gran premio! ¡Claro! ¡Es un fin de semana maravilloso! Porque vos tenés, no solamente tenés, el viaje a Mar del Plata, sino que, venís a ver bien argentino y además la comida en dopo divino que nos atienden brutal siempre. Y la foto con ustedes. Así que nada. ¡Ahí está! ¡Bárbaro! La verdad que hay muchas personas que no pueden ir en la esquina, o sea que esto es un regalón. ¡Me encantó! ¡Muy bien! ¡Flor, bueno, hasta mañana! Bueno, ¿y qué van a hacer? Yo me tengo que despedirme, me tengo que ir a la playa, chicos. ¡Apá! ¿Nos vamos? ¿Nos vamos, guardavira? Seguro, nos tenemos que ir porque nos vamos a las playas del sur a disfrutar un poco de este día maravilloso. Espero que vos la estés pasando tan bien como nosotros en tu casa, disfrutar el verano con una palangana, tomando tereré bajo la sombra de un salto de llorón donde vos quieras, podés disfrutar, claro. Vos vas a estar plantando las macetitas seguramente, Rinaldi, pero bueno, pasen la bomba, disfruta de este verano increíble en su casa con familia y les mando un beso a todos. Mañana nos vemos, tenemos un programa muy bien, es Sol Pérez, que hace muchísimo tiempo la queremos tener para hablar absolutamente de todo con Solcito, que me encanta, que está pasando un momento maravilloso. Un beso, chicos, hasta mañana. ¡Chau, Flor! ¡Nos vamos bailando! ¡Las olas del viento!